La pulum, pulum, con patada y mordida Te bañas Pedrito lindo, te bañas porque es domingo La ropa te tengo lista, pa' que te vayas a gozar Al fin Pedro se animó y al baño se encaminó Y del baño que se dio hasta Catarro le pegó Te baño Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que Te baño porque es domingo, pa' que, pa' que, pa' que Te baño Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que La ropa te tengo lista, pa' que te vayas a bañar A Bárbaro Pedrito, este es la cumbia del nuevo milenio Te bañas Pedrito lindo, te bañas porque es domingo La ropa te tengo lista, pa' que te vayas a gozar Al fin Pedro se animó y al baño se encaminó Y del baño que se dio hasta Catarro le pegó Te baño Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que Te baño porque es domingo, pa' que, pa' que, pa' que Te baño Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que La ropa te tengo lista, pa' que te vayas a bañar Te baño Pedrito lindo, pa' que, pa' que, pa' que Te baño porque es domingo, pa' que, pa' que, pa' que Te baño Pedrito lindo, pa' qué, pa' qué, pa' qué La ropa te tengo lista, pa' que te vayas a bañar La ropa te tengo lista